¿Qué tal amigos de Play Pro? Estamos listos para el juego entre Coyotes y Teco de la Universidad Autónoma de Guadalajara Juvenil de Otollo, UNEFA 2019, semana 1 Jugada de kickoff Primera oportunidad Salgan de la Comunidad Autónoma de Guadalajara ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Tenemos por tener 10 por avanzar Y dar 2 a 5 ¡Gracias! 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 ¡S Top izquierda! ¡M torno izquierda! ¡S Top izquierda! ¡Llega! 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 ¡Gracias! 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 Las madres son muy libres de hacer lo que quieran. Las madres son muy libres de hacer lo que quieran. Las madres son muy libres de hacer lo que quieran. Las madres son muy libres de hacer lo que quieran. Las madres son muy libres de hacer lo que quieran. Las madres son muy libres de hacer lo que quieran. Las madres son muy libres de hacer lo que quieran. Las madres son muy libres de hacer lo que quieran. Las madres son muy libres de hacer lo que quieran. Las madres son muy libres de hacer lo que quieran. Las madres son muy libres de hacer lo que quieran. Las madres son muy libres de hacer lo que quieran. Las madres son muy libres de hacer lo que quieran. Las madres son muy libres de hacer lo que quieran. ¡Gracias! 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 ¡Tocados! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Liabo! ¡No! ¡Gracias! 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 Tercer cuarto del encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Cuatro! ¡El de acá, papá! ¡El de acá! ¡Vamos! ¡Tampeo, campeo, campeo! ¡Vamos, campeo! Para esta... Segundo medio entre Coyotes y Tecos de la Autónoma de Guadalajara Juvenil AA, inicio de temporada Ahí están Ahí a... Prueba de rolado El pase es completo Vamos a ver si le alcanza para primero Tercera oportunidad Lo que se juega para Tecos Allá van por una yarda para primero y diez Y lo está consiguiendo Consigue diez Catorce yardas total Primero y diez van por carrera De inmediato frenado Ahí van los Tecos Pase al centro Pase completo Tercera oportunidad Faltan tres yardas para primero y diez Tercera oportunidad Y faltan... Cuatro yardas para primero y gol Por el centro Por el centro Coreabac atacando Y es frenado Tiempo fuera por parte de... De Coyotes De Coyotes Cuarta y una yarda por avanzar Se la juega Tecos Va por esa yarda de primero y gol Y lo consigue Se van a salir a cinco Desde ahí La carrera por el centro Es el engaño Pase al vierta Al lado derecho Pase completo Totsound Van por la conversión Allá está el número quince En los controles A la esquina Flotado La defensiva se mete Y la recepción es válida Así que son dos La patada es buena Entonces Formación de equipos especiales El kickoff a cargo de Tecos Número veinticuatro En el jersey Patada de Salida sin oportunidad De la devolución Coyotes irá a jugar En su yarda veinticinco Primero y diez Antes Esto provoca Que no Se concrete el envío Y quedamos en unas Diez yardas Nuevamente por avanzar En segunda oportunidad Ahora para Coyotes Le funciona la carrera Unidad para Coyotes Buscando Cuatro para primero y diez Ahí está de escopeta Coreback La personal Ataca el centro del campo El Coreback Le va a faltar yarda y media Para mantener la ofensiva A Coyotes Manda dos finders A buscar Ese despeje Y poner a Tecos En una buena posición de campo En este tercer cuarto El despeje Sale del campo En la yarda veintiocho Coreback De escopeta Manda tres receptores Por la derecha Uno en solitario Por la izquierda Un corredor Acompañando Al Coreback Ahí está La formación ofensiva De Tecos Que van con esta Optativa En el centro del campo Pero entra de inmediato La defensiva El balón ahora En la yarda veintisiete Once por avanzar Para Tecos En su segunda oportunidad Se abre un receptor Hasta el extremo Buscan al interno Que de Segunda oportunidad Y van a ser Catorce por avanzar Y se complica la ofensiva Para Tecos Van a tener que Ir ahora en una Tercera oportunidad Tercera oportunidad El paseo a largo A la esquina Es interceptado Vamos a ver Que el oficial Le de la intercepción A Coyotes Y no Al parecer Si se quedó con la bola Un solo filter Lo que presenta Coyotes Tecos listo Con equipo especial De despeje Inicia la evolución Coyotes No hay mucho Regreso Unas cinco yardas Desde el fildeo Un pañal Ahí va Coyotes Por el centro Pierde la bola El corredor Alcanza a recuperar El mismo corredor No Le ganan la bola A los Tecos El número cincuenta Reacciona rápido Y ahora son los de Guadalajara Quien tiene la ofensiva En la yarda Treinta y tres Va la carrera Pero Coyotes De inmediato Pasa la línea Defensiva Como Bueno El espacio Por el lado izquierdo Tenemos Tercera oportunidad Cuatro yardas Por avanzar Ahí va el número dos A correr Buscando esas Cuatro yardas De primer y diez Empuja Y se va a quedar A una yarda De conseguirlo Primera oportunidad Diez por avanzar Busca el pase al centro Pase completo Es interceptado E inicia la evolución Tecos Primera oportunidad Diez por avanzar Tiempo fuera Por parte de Tecos Primero y diez En la yarda Once Para Tecos Lleva el número seis Por el lado derecho Cortó al centro Encontró espacio Pero recorre bien Coyotes Para Una Segunda oportunidad De hecho Para atrás A los Tecos Segunda oportunidad Por el centro Del campo La carrera Tercera oportunidad Vuela en el centro Levanta el corredor E inicia El regreso A recuperar Yardas Perdiadas Por este mal centro Y se va a quedar En cuarta oportunidad Teco El intento De gol de campo Es Bueno Listo Los Tecos Para reanudar El encuentro Número 24 En el kick off Ahí está El fileo de aire En la yarda Dos Inicia la devolución Equipo de Coyotes Sale hasta la yarda Veintiséis Con primera oportunidad Primera oportunidad Diez por avanzar Correbat Dejando al corredor Que por el centro Se encuentra La muralla Blanca La muralla De Guadalajara Echando para atrás Al corredor De Tecoyotes Correbat Busca Lado derecho Pase completo Y vamos a ver Con el máximo avance Se va a quedar A cuatro yardas Del primero y diez Tercer oportunidad Buscando cuatro yardas De equipo De Coyotes Para primero y diez Pase incompleto Cuarta oportunidad Para Coyotes Dos Fielder Lo que coloca Tecos El número dos Busca El balón Ya la tomó ¡Vamos! 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 ¡Aporad, a bloquear, solo sé que no lo sé, no lo sé! Y allá va Tecos por otros 6 puntos El coreback intentaba cruzar en el engaño con el corredor Segunda oportunidad y gol Una yarda por avanzar Otra vez con el corredor Ahora si se le dejan la bola Pero vuelve a tener problemas porque la defensiva de Coyotes ya no quiere recibir más puntos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video